Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a otro vídeo más, esta vez Black Ops 2, como ya dije, que iba a subir, iba a hacer un directo de Black Ops 2, pero al final no he podido, básicamente porque Youtube, no sé qué coño le ha pasado, que nos ha dicho que no, que la conexión iba súper mal, etcétera, etcétera, un largo etcétera, que total, son problemas que ha tenido Youtube con mi canal, por lo que veo, porque mi conexión no es por culpa de mi conexión. Pero bueno, la cuestión es chicos, de este vídeo he comentado que de fondo estáis teniendo Black Ops 2 un poquito y luego os voy a dejar una partidita de live, vale, un live, que me hice una partidita grabada, totalmente chula, os va a gustar, así que espero que lo veáis, pero lo más importante del vídeo chavales es lo que voy a comentar ahora, vale, tengo unos cuantos minutos, así que lo voy a comentar bastante rápido. Chavales, tengo el horario básicamente del canal, vale, el cual os diré cuándo hago directo y cuándo hago vídeo, esto va a ser para siempre, vale chavales, para siempre, para que nadie me pregunte, eh, wow, para que nadie, aparte, nadie me pregunte y nadie se pierda ningún vídeo ni ningún directo, vale chavales, así que os lo digo, lunes, miércoles y viernes directo, a las 5 de la tarde, hora España. Sé que muchos de vosotros sois de Latinoamérica, sois de México, sois de Colombia, Puerto Rico, Chile, vale, lo voy a poner todo en la descripción bien detallado para que no se lo, para que no, eh, no os pongáis a buscar, lo busco yo, no os preocupéis, lo voy a buscar todo yo y así no tenéis que comeros la cabeza en eso, así que lunes, miércoles y viernes directo de Call of Duty o cualquier directo, chicos, directo. Vale, luego, martes y jueves, vídeo, vídeo aleatorio, puede ser vídeo jugando a Pin y Pon o como puede ser un vídeo de Vanguard, vale chavales, para lo que sepáis. Así que, bueno, eh, los vídeos, por ejemplo, los subiré a las 9 de la noche, vale, porque es una hora bastante buena en la que, en teoría, todo el mundo está ya en su casa, tranquilito entre semanas, así que sin ningún problema. Y los directos son a las 5 de la tarde porque es una hora bastante buena, si me pego, me puedo pegar un par de horas, casi 3 horas jugando, vale, o si no, lo puedo hacer incluso hasta más tarde, hasta las 6, bueno, eso ya veréis, vale, a mí a las 5 me parece buena hora. Pero bueno, no pasa nada, chicos, la hora ya eso no pasa nada porque os podéis entrar tarde y luego poder resubirlo, vale. Otra cosa, chavales, eh, yo os he dicho que el tema de YouTube iba mal, vale, y por eso he hecho el directo en Twitch, la plataforma Twitch, como ya sabéis, eh, puedes hacer streaming y yo lo he hecho. Bueno, me ha ido bien, me ha gustado, pero bueno, lo que voy a hacer, chavales, es, eh, darle una segunda oportunidad a YouTube, me gusta hacer directos en YouTube, me lo paso muy bien, es mucho más fácil, no hay ninguna paranoia y como que lo tengo ya todo configurado y me da pereza, pero bueno, le voy a dar una pequeña segunda oportunidad a YouTube, vale, la cual, pues, va a ser este miércoles. Si veo que este miércoles, vale, si veo que este miércoles no, bueno, que YouTube me da problema, vale, pues me pasaré a Twitch, vale, yo espero de vosotros que me sigáis en la plataforma de Twitch, que estáis a tope como estáis en YouTube y bueno, que sois todos bienvenidos, por supuestísimo, porque gracias a vosotros he llegado a las cifras que somos, vale, en mi canal de YouTube. Yo espero que, que no me tengan que ir, vale, que siga en YouTube, obviamente voy a seguir YouTube, subiendo vídeos a YouTube, pero los directos los haré en Twitch y luego se resubirán a YouTube, vale, a mi canal de, a mi canal. Así que bueno, chicos, poco más, eh, espero que lo entendáis, por favor, decidme en los comentarios qué opináis de esto, vale, me gustaría saber todas vuestras opiniones. Y nada, chicos, este miércoles nos vemos en Black Ops 2, voy a hacer otro directo de Black Ops 2, vale, porque voy a ver, a ver que si va bien o no va bien, porque a lo mejor ha sido fallo de hoy lunes. Por supuesto, este martes vais a tener un vídeo ya, vale, este martes vais a tener vídeo, miércoles directo, jueves vídeo y vienes directo. A tope, chicos, a tope de esta semana, espero todo vuestro apoyo, por supuesto, en los vídeos, que os gusten, que lo disfrutéis, que por supuesto lo compartáis y que le deis like, yo seguramente eso lo tenéis ya más que claro, porque lo digo muchas veces. Y la verdad, chavales, muchísimas gracias por estar ahí, eh, he puesto un gameplay bastante simple, vale, un gameplay que va a terminar ya mismito, vale, una partita que me saque, a nada, tampoco es nada de otro mundo, pero para tener algo de fondo. Y ahora vais a tener un gameplay en live, vale, en directo, con todos vosotros, bueno, en directo no, a ver, en directo, vale, que estoy jugando en directo, en live, chicos. Así que de verdad, muchísimas gracias, espero que veáis vuestras opiniones sobre el tema este, vale, de que los vídeos, los directos, y por supuestísimo, espero si... Porque, aparte de activarse la campanita, por si acaso, porque ya sé que YouTube no notifica, porque me han dicho muchas veces, me han llegado comentarios cuando termina el directo en Twitch, Me han llegado comentarios sobre las 8 por ahí de la tarde, diciendo, wow, el directo para cuando es, wow, has empezado directo, no sé qué, y efectivamente YouTube nos ha notificado, y me da muchísimo coraje que nos notifique a quien tenga las notificaciones puestas, por eso, os digo ya este horario con las horas españolas, os pondré luego las horas de vuestro país, más o menos, así. Así que nada, chicos, 32 tele que me acabo de sacar en estas partiditas, espero que os haya gustado, que comentéis, y nada, chicos, os dejo con este live de Black O2. Adiós, chicos, os espero, eh, en los comentarios. Adiós. ¿Dónde está la peña, tío? ¿No hay nadie aquí jugando? Está todo el equipo, pero yo no veo a nadie. Yo no veo a nadie, chicos. Y no lo veo, eh. Vale, el primero, vale, perfecto. Ya sabéis que a esta arma le podemos poner un accesorio en la cual... Hostia, ¿y ese hombre? Hostia, puta, no lo he visto, eh. No lo he visto para nada, chavales. Para nada, para nada. Vale, pero bueno. No pasa nada. Me encanta como campeas, compis, así que así, te irá bastante bien. Vale, parece que la gente no se une, somos dos en la partida. Eh, dos contra... Ah, no, no, está unido, está unido la gente. Vale, eso me gusta. ¿Quién y nadie? ¿Quién y nadie por lo que veo? ¿Dónde está la gente, tío? Aquí la gente desaparece. Vale, sigue vivo. Sigue vivo, sigue vivo. ¿Se habrá tirado por abajo? No lo sé. O lo dejamos vivo. Total. Oye, tío, aquí la gente desaparece, que flipan, ¿no? Madre mía, chaval. ¿Dónde está el pajo, tío? ¿Por qué campean tanto? ¿Por qué campean tanto, tío, la gente aquí? Aquí tiene que haber uno. Madre mía, tío. Tumbado, por favor. El tumbado. Vale, muerto. Hay otro allí que lo he visto. Hay dos. Vale, muerto ese. A través de la pared. Y ese también muerto. Perfecto. Nos venimos por aquí, que tal vez es su reaparición de los enemigos. ¡Hostias! ¿Cómo se me ha ido, chavales, el arma? Flipas cómo se me acaba de ir el puto arma. Me acaba de destrozar, vamos. En serio, hostia. La primera vez que se me vea tanto este arma. Vale, aquí tiene que haber gente. Le acabo de matar a mi compañero, ¿no? ¿La ha matado? No sé. Vale, muerto. Ese muerto de ahí. Lo suyo sería sacarnos la rachita, ¿eh? Estaría bien. Vale, la verdad. Vale. Hay otro por ahí. Lo que pasa es que no sé si me ha visto, ¿no? Yo creo que está tumbado. ¡Uf! Está muerto. Ah, pues la mató a mi compañero, entonces. La ha matado, la ha matado. La ha matado a mi compañero. Lo que pasa es que parece ser que aquí la gente le cuesta morirse, tío. Le cuesta morirse y no quiere morirse, que es distinto. Mira. Doble. Perfecto. Aquí hay uno que lo acabo de ver. Me lleva a existencia. Ese muerto. Perfecto. Tengo relámpago. Vamos a tirarlo. No. Están todos escondidos, tío. Es una putada. Están todos escondidos, pero igualmente me hago de una doble. Me hago doble, así que está guay. Vale, vale. Perfecto, perfecto. Están apareciendo ahí el final. Eso es bueno que aparezcan ahí. A ver. Me están disparando. No, está mi compañero. Tienen que aparecer aquí. Tienen que aparecer todos aquí. En teoría, sí. Efectivamente. ¿Lo ves? Todos tienen que aparecer ahí enfrente. No voy a ser la partida la mejor del mundo ahora, porque están campeando. A más no poder los pavos estos. Pero bueno, vamos a intentar sacarnos el helicóptero, la rachita completa. Que el objetivo mío es ese. ¿O tal tengo uno? No. ¿Quién sabe que ha escuchado alguien? A ver, aquí no viene nadie, ¿no? Allí. Ahí había uno. Perfecto, perfecto. Tengo el helicóptero. Venga. Tiramos el helicóptero. Están todos ahí. La torreta está en un buen sitio, la verdad. Está en un buen sitio. Madre mía, se acaba de sacar una doble. Y otra más. Ahí hay uno. Está muerto. Madre mía, mi torreta. Cogiendo respawn. Otro maté. Vale, perfecto. Muerto. Vamos a cogerle respawn allí al final. Que está muy bien. Está muy jugoso el respawn. Uy, casi te mueres, ¿eh? Compi. Casi mueres. Perfecto, te mueres. Si te mueres, mejor. Vale. Ok. Se viene paliza. Este va a venir a entrar aquí. Te le vas a un 8. Estoy esperando a que suba. No subes. No, no subes. Vale, muerto. No lo he llevado yo. Ah, no. La ha matado el helicóptero, tú. Pensaba que lo mataba yo, ¿eh? Pero la ha matado el helicóptero. Vale, doble. Perfecto. Vamos a ponerla aquí. Porque estoy viendo que por aquí puede ser un buen sitio. Y aquí vamos a poner esto. Por aquí. Vale, va a terminar la partida. 33 algo, ¿vale? 33-3. Aún no ha terminado bien la partida. Así que vamos a esperar a que termine. A ver si nos podemos hacer algo bastante curioso y sabroso. Vale, mi helicóptero está dando a tope. Dando... Hostia, tío. ¡Qué falso, chaval! ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto esa mancada que me acabo de hacer? Mi... Mi... Mi compi, ¿por qué dispara la torreta? Sin sentido alguno. Sin sentido alguno. Vale. Doble. Está ahí. A ver si puedo matarlo. Y lo mate yo. 36-4, chicos. Gente malilla me está tocando, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Espero que os haya gustado esta partida. Esta partida es pre. Porque la verdad está durando unos 6 minutitos. Básicamente, muy rápidamente. Así que, chavales, como siempre, espero que os haya gustado. Como todo el vídeo, comentadme qué ha parecido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Gracias.